Hoy me levanté pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida en otro lugar Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar Qué mierda recordarte No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleve a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala Puede que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guardé tu lugar Y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York En pleno invierno pero ellos te daban calor Así que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente buscaste un payaso Ya sabes cómo estoy También dónde encontrarme por si acaso No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Ya, 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 ok Comenzó la rumba mamacita Señorita, señora Mire que está pasando las horas De seguro esta noche se enamora A mi mole, corro La toma y se ahorro Llámame a mas pa' que le canste la boda Tu fejas regresar ¡Ay home! Te voy a esperar Ya ven y ven, mamita ven, ya ven y ven No sé que no estás, aquí te voy a esperar ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Ataca Sergio! ¡No hay una fórmula, olvidar tu beso! ¡No hay una fórmula, mamá! ¡No hay una fórmula, olvidar tu beso! ¡Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos! ¡No hay una fórmula, olvidar tu beso! ¡Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos! ¡No hay una fórmula, olvidar tu beso! ¡Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos! ¡No hay una fórmula, olvidar tu beso! ¡No hay una fórmula, olvidar tu beso!